Ya andamos por acá abajo, ahora vamos a ir a caminar acá con las bicicletas Ahí anda Brian como un monkey Pues nomás, ten cuidado Miren ahí bajo el otro monkey Es la bebé ahí abajo ¿Sí? ¿Se ve muy alto? Ay, qué locos Se van a caer No, no son la foto Párate ahí, Emile Párate ahí en medio Ahí párate Ya, a ver si sale este esmán Que ya no sabe Por acá está la bebé Ella no llora, nada Nada de berrinchosa Nada de lata ¿Verdad? Dice una preciosura ¿Quieres tomar agua? Uh-huh Allá va Brian ¿También quieres bajar corriendo? Uh-huh Espérate, vamos a esperar a papá Si pudiste Ay, está bien de bajada Ay, me grita, si viene una bicicleta, trágame Ay, amigos, aquí está bien de bajada y yo siento que voy corriendo para abajo Miren a Brian, ahí viene Ay, Brian, ten cuidado Y luego yo traigo aquí a las niñas No pasa nada, yo aquí las voy a ver Miren cómo se ve aquí Está una bajadita No pasa nada, no pasa nada Ay, agua, ahí Ahí viene Brian ¿Eh? Ya sí me golpeó ¿Por qué? No puede frenar Y después Ahí viene No puede frenar Miren ¿Qué pasó? Miren Ya se va, regresa No sé qué pasó No, se me hace que aquí es de puras bicicletas Estos muchachos Se van a ir a caer Se van a ir a caer Se escuchan como un malo Como un malo Ahí vienen otra vez Pero no aguantaron ¿Sí? Sí Vayan otra vez Ahí vienen Miren Ahí vienen Ay, qué miedo ¿No les da miedo? Oh my God Vámonos niñas Miren allá arriba hay gente Hay gente Hasta allá arriba En las piedras Allá se ve el centro De De Tulsa Ay amigos Ya estamos Bien cansados Luego está el calorón A todo lo que da Miren Estamos aquí Descansando En este lugarcito Bien bonito Emilio y Brian Van a salir ahorita por allá Se van a venir los dos En la bicicleta Yo no sé si No tienen miedo Pero yo sí me daría miedo Y luego está La bajada Pero así Bien inclinada Miren Allá viene Allá viene Ya pasaron Ya se fueron Miren Qué rápido Pasaron Y ahí vienen De regreso Como Tortugas Porque ya no Alcanzan A A subir Porque Ya para De regreso Ya es de subida Nos va a costar Regresar Ay 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 Da miedo En la vuelta ¿Quieres manejarla? ¿Eh? ¿Quieres manejar? No Yo sí Me da miedo Ay ¿Cómo se veía? ¿Ya se voló? Sí Se veía bien 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 Impresionante Ahorita que Regresemos Nos va a costar ¿Verdad? Sí Porque es de subida Pero ¿Hasta dónde Vamos a ir? Pero ahí Se colgaba Tarzán Ahí se colgaba Tarzán Sí Ahí ahorita Va a salir Por ahí A ver Si sale ahorita Para verlo Ya no aguantamos A regresar ¿Sabes qué? Se me hace que los bicicleteros Regresan por otro lado Pero aquí Ya se ha subido Ya se me hace que los bicicleteros Ya se me hace que los bicicleteros No, ya se ha subido Se me hace que los bicicleteros qué pasa que quieres dormir y y ya no aguanta de mal y ya te cansaste si bien y te escuchas aquí voy en la bicicleta y manejando está difícil la subida porque de bajada está bien bonito porque cuando te vas de bajada se siente el airecito bien bonito arriba del té se larga, mire oh my god ¿ya la ves? ajá y esta la otra ahí esta la otra por fin regresamos amigos y la bebé se vino a dormir emilio ya la está subiendo al carro y nos dimos una buena cansada pero también nos divertimos mucho pues vámonos el padre, la mamá y el hijo hacen así algo así vamos a pasar a comer aquí comida china porque ya nos dio hambre y pues hoy como nos salimos temprano de la casa hoy no pude cocinar emilio está bajando a la bebé la va a bajar con el cárcel porque si se quedó dormida y si la carga no es para que se despierta no porque está bien dormida si si se fue a cansar verdad miren esta es la que vamos a comer pero allá no se sirvió eso todo esto pollito y espagueti patas y tu emilio que vas a comer si? come tu pollito y la bebé se quedó bien dormida ya que lleguemos a la casa le voy a dar algo de comer también y tu que te vas a comer? o que te estás comiendo? pura carne pura proteína pura proteína? si con unos cuantos brócolis porque estos me gustan mucho así este hervidos no más como al vapor mmm rico mhm y me gusta con esta salsa ajá con esta salsa esta rica mhm y estos tambien me gustan a mi gustan dulcecitos oh si te gustan? mhm están ricos a mi lo que los que me gustan son los rojitos como se llaman? crossfish? mhm y delicioso no es que yo tenia mucha hambre ahí andar en el cerro nos fue a dar hambre como fuimos a caminar hasta arriba del cerro pero vamos a entrar provechito provechitos también si van a comer ustedes también provecho mhm vi no 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 Gracias por ver el video.